Caminando por la playa Su sonrisa y su mirada, su gracia al rodear En el agua de la playa, el reflejo de su alma La dulzura de su cara, me despierta el corazón Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila La agua del mar te acaricia el pelo El movimiento de tus caderas Como ninguna me pone loco Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila El viento seca, tu piel mojada Estoy alucinando Entre tus brazos es un encanto Hoy camino por la playa Con alegría, con alegría Y me voy enamorado Toda mi vida, toda mi vida Con el amor de mi amor El verano no termina Con sus besos, su ternura De mi mente no se va Descolgaría la luna Las estrellas una por una Como un niño apasionado Me gusta verla bailar Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila La agua del mar te acaricia el pelo El movimiento de tus caderas Como ninguna me pone loco Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Baila, baila, Galicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila El viento seca, tu piel mojada Estoy alucinando Entre tus brazos es un encanto